El anuncio para rifar el avión presidencial o eliminar los fines de semana largos son una muestra de cortinas de humo confeccionadas por el presidente López Obrador para evitar abordar los verdaderos problemas que afectan a los mexicanos, como la falta de medicamentos, incremento de la seguridad y el aumento de cobros en las casetas, afirmó tajantemente la senadora por Quintana Roo, Mayulú Martínez Simón. Lamento que el presidente López Obrador se dedique todos los días a mentir a los mexicanos en lugar de buscar soluciones a los problemas que afectan a millones de familias, ya que estamos cansados a los shows matutinos del presidente donde solo expone mentiras y cuando alguien le refuta se escuda señalando que tienen otros datos. En este sentido, la legisladora refirió los casos donde el presidente ha llegado a descalificar los anuncios realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como asociaciones civiles y cámaras empresariales.